A ver, en unos minutos le vamos a presentar, señora, un especial sobre el frío de todas las previsiones que tiene que usted tomar como madre de familia, como jefa de la casa. Las mamis siempre son las que protegen a los niños, a los abuelitos, la mamá es la mamá, la mamá lo es todo en la familia. Entonces, ojo mamis, pero especialmente a las mamis de Iquitos, porque además de la desgracia que están teniendo, ya comienzan con el calor y el frío, el calor y el frío, y el calor del frío con lluvia. Entonces la gente se moja y se refría, puro sentido común. Ya están acostumbrados los loetanos, los iquiteños a esto, pero además llueve sobremojado, fíjense. Bueno, para todos nuestros seguidores de Iquitos al Rojo Vivo, en estos momentos estamos, Iquitos está sufriendo una torrencial lluvia que cayó intempestivamente. Desde tempranas horas ya el clima había amanecido sombrío y no se imaginábamos de que iba a caer con gran fuerza el chubasco en este momento. Sin embargo, mientras nosotros tratábamos de dirigirnos hacia el penal San Jacinto de Varones para dar cobertura a la salida de una ex autoridad, hablando de Martín Arevalo, nos quedamos prácticamente acá varados porque no podíamos recorrer más porque la lluvia es fuerte e incluso hay varios buzones que se están comenzando a colapsar por la gran cantidad de agua que está en estos momentos recorriendo por la ciudad. Nosotros también para ponernos a buen recaudo y cuidar nuestra salud hemos tenido que estar en un lugar seguro. Y desde aquí, cerca a las instalaciones del mercado central de Iquitos, ubicado en la Sargento Lores con Morona, nos hemos tenido que detener para poder nosotros ponernos a buen recaudo y demostrarles lo que está pasando en estos momentos con esta lluvia. Acá en el interior podemos notar también que está entrando el agua, está cayendo la lluvia. No podríamos decir que estando adentro vamos a estar más protegidos, mentira, al contrario, estamos viendo el piso completamente mojado. Acá los vendedores han tenido que cubrir sus productos para que el agua no afecte y no malogre todo esto y esto es una gran preocupación. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Decidir sobre tus ambientes, difícil, pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo, sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.